Teníamos una relación previa que manteníamos con él desde la época en que él era intendente, por eso también asistió Carlos Briner. Y la verdad que al llevar adelante la reunión en CERVEL, tuvimos la posibilidad de intercambiar después de su elocución, ciertos temas que son de interés para nosotros. El primero de ellos era continuar con el proyecto del Centro Comercial de Cielo Abierto, es decir, el mejoramiento de las veredas, del centro, de la ciudad, como vienen viendo. Nosotros estamos próximos a inaugurar la tercera cuadra de esa intervención y tenemos intenciones de avanzar por todo el frente de la plaza. Ese es uno de los temas, él nos dijo que es uno de los primeros proyectos que van a continuar desde el Ministerio. Y el segundo proyecto que va a continuar desde el Ministerio, porque también estaba presente el Secretario de Industria de la provincia, que es un chico de Villa María, que viene del sector productivo, representante de AERCA, por lo tanto entiende las problemáticas del sector, es continuar con los parques industriales. Nosotros tenemos hoy un parque industrial que después de 20 años logramos habilitar y nuestra intención es seguir ampliando el radio del parque actual. La idea es proyectarlo hacia el norte de la ciudad. Y son dos puntos, ese con el tercero que te voy a decir, que figuraban o surgieron del plan productivo que se fue desarrollando desde octubre hasta los primeros días de enero de este año. Otro de los temas tiene que ver con el proyecto que tiene muchos años, de la playa de camiones. La playa de camiones, ese fue el tercer proyecto, la verdad que nos sorprendió, nosotros no esperábamos eso de, no teníamos idea que el ministro estaba evaluando esa posibilidad. Y la verdad que sí, es un proyecto que ellos van a comenzar a desarrollar a lo largo de este año. La idea es lanzarlo el próximo año. Y el de la playa de camiones es un proyecto que también surge del plan productivo nuestro, por lo tanto nos parecía fantástico, la necesidad, sabemos que existe. La semana pasada nos reunimos con algunos miembros de la Cámara de Camioneros y tenemos la tierra, que creo que es lo más importante para llevar adelante el desarrollo. ¿Dónde sería, secretario? En el norte de la Ruta 9, alrededor del acceso Néstor Kirchner, en ese sector. Por lo tanto, para iniciar el proceso, creo que lo más importante ya lo tenemos, ahora hay que planificarlo y hacer todas las inversiones complementarias. Intentamos que sea, al igual que en el parque industrial, una vinculación público-privada, que creo que es lo que necesitamos. Gracias por ver el video.